Todo está podrido, es el lamento de Doña Blanca Paguay al mostrarnos los productos que se han dañado en su refrigeradora por los continuos cortes de energía eléctrica, una situación que se repite en todo el vecindario de las calles N entre la 25 y la 26 en el suburbio guayaquileño. Todita las cosas tengo dañadas, yo tengo dañado pescado, pollo, carne. Se dañó la refrigeradora, ¿quién va a recuperar eso? Y uno cuando es de pagar tiene que estar puntual porque si no igual le cortan la luz. El problema se presentó a raíz de que personal de la empresa eléctrica retiró uno de los transformadores del sector por lo que la alta demanda de energía hace que el transformador colocado en una esquina no resista. Esto tiene más o menos tres días que se vuelve a apagón, arreglaron y al día siguiente nuevamente se daña. Otro problema que tienen en el sector es la gran cantidad de huecos en las calles que causan molestias a los conductores de carros, motos y trisimotos. Imagínense aquí, esto arreglan, creo que dura un mes, dos meses, tres meses y ya no dura más. Frente al parque Macará también molesta la acumulación de basura en la calle a pesar de que en el sitio hay un cajón recolector. Personas de otros sectores llegan al sitio a dejar los desperdicios donde no corresponde. Vienen en carro, no le digo. En carro vienen y pum, ahí, y pum. Los vecinos de este populoso sector del suburbio guayaquileño esperan que los funcionarios de las entidades relacionadas con estos problemas atiendan sus reclamos lo más pronto posible. Leonardo Flores. Gracias. 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 Gracias.